De 4 a 7 segundos los haré pedazos Voy a detonar mis granadas de mano Mientras mis muchachos soltan rafagazos Si escuchan bazookas también sin cuentazo Voy en mi blindada, voy abriendo paso Y hoy quiero decirles Con gusto yo voy al frente Si muero fue por mi gente Los zapatos Luis Pitón siguen caminando al frente Cada vez pasos más grandes con ayuda de mi gente No tropiezo ni me caigo de todo Estoy muy consciente, hay que cuidar el terreno Y aquí estamos 5-7 La plaza se calentó, ellos querían mi terreno Y nunca me falló mi blindada y mi cuerno Si quieren pelear también tengo guerreros Murieron a poco, luego los vengaremos Y hoy quiero decirles Con gusto yo voy al frente Si muero fue por mi gente Los zapatos Luis Pitón siguen caminando al frente Cada vez pasos más grandes con ayuda de mi gente No tropiezo ni me caigo de todo Estoy muy consciente, hay que cuidar el terreno Y aquí estamos 5-7